Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos al canal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me veáis. Soy Frank69 de Zona de Gamers y estamos en Piano Airs. Vamos a jugar con un piano de mentira porque yo lo tengo de verdad. Tenemos que hacer como una mesa, no la inventaremos porque ahora mismo aquí no tengo ninguna mesa, así que lo tengo. Vale, aquí ya tenemos el piano. Para que salen los menús. Genial. Aquí yo no tengo ni puta idea de cómo va esto, eh. Yo mi piano he tocado cuando era muy, muy pequeñito. Oh, mira, mira. Hostia, es que tocas uno. No es así, pero por ahí van. Hostia, mira, mira, mira. Hostia, mira, mira. Hostia, mira, mira. ¿No? ¿No? ¿Qué? ¡Ah, Wobble! Bueno, bueno, no está mal, no está mal, no está mal, de Beethoven. Bueno, vamos a ver. A ver, aquí me queda pillado, ¿cómo es eso? Bueno, queda muchas. Me ha llegado este, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, está guay, ¿eh? No me gusta, ¿eh? Esto es Noche de Fulcimier Noche Joder Noche Dejo por retorso Noche de Paz Noche de Amor Amacito Señor Que es el más malo que el aquí No sé Señor, vamos a jugarse Venga, va No 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 me encanta, pero Amén. 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 Está mola, mola, de Navidad. Navidad, navidad. ¿No? Joder, me equivoco. Bueno, éste hemos mejorado, ¿eh? Éste hemos mejorado. Éste hemos mejorado. Pues en hard como pudieras. Vamos a probar una hard. Vamos a probar una hard. Venga. Esa. Esa mismo. Estío. Bien. Bien. No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Madre mía, chaval No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estos hay que apretarlos juntos. 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 Hasta el próximo video.